¿Qué onda panas? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al resumen de la segunda noche de WrestleMania 38. Termina este fin de semana de locura, termina el fin de semana más especial de W en todo el año. Y como no, tenemos que repasar también todo lo ocurrido en esa segunda noche de WrestleMania 38. Quiero agradecer el apoyo al vídeo de la primera noche, superando creo que las 60.000 visitas. Y sobre todo en tema de likes, lo reventasteis con prácticamente 5.000 me gusta. Vamos a ver si en este vídeo podemos repetir. Antes de empezar te recuerdo que si no estás suscrito al canal, te animo a suscribirte que es completamente gratis. Y activar esa campana para que así YouTube te avise de mis nuevos vídeos. Y sin más chicos, vamos allá con el resumen de esta segunda noche de WrestleMania 38. Yo soy Robert, let's go. Antes de iniciar la primera lucha, Triple H haría su entrada tras comunicar que se retira oficialmente como luchador profesional. Este se dirigió al centro del ring de WrestleMania para agradecer y mostrar su amor hacia el público de WWE. Tras esto presentaba la segunda noche de WrestleMania y se retiraba dejando tanto las botas como un micrófono en el centro del ring. La primera lucha de la noche fue sin duda una de mis favoritas. Se trataba de la triple amenaza por parejas donde los campeonatos de Raw estaban en juego. Pese a ser un combate que en teoría no aportaba nada distinto a la misma triple amenaza que vimos en Monday Night Raw, yo tenía claro o no, clarísimo de que iba a cumplir y vaya que se cumplió. Fue una muy buena elección como opener. Estuve entretenidísimo, divertido. Las tres parejas se lucieron muy bien. El público estaba metidísimo o no. Lo siguiente, sobre todo con los R cabró. Mucha gente habla de esa supuesta traición de los R cabró, pero yo me pregunto, ¿cómo te vas a plantear romper un equipo que funciona tan y tan bien? Estaba claro que la lucha debería culminar con un RKO a la altura del escenario donde se ejecutaba, un RKO digno de WrestleMania. Pero no fue solamente uno, sino que fueron dos. Primero Riddle y posteriormente Randy Orton, quien celebraba la victoria junto a su bro y también con todo el calor del público. Tras la lucha celebraron también junto a los Strip Profits, quienes invitaban a Gable Stipson a subir al cuadrilátero. Este mostraría su carta de participación en WWE, teniendo un encontronazo con Chad Gable, quien desde luego en la noche de ayer no tuvo la mayor de las fortunas. La siguiente lucha era el choque de titanes entre el gigante Homo y Bobby Lashley. El Almighty tuvo una entrada a la altura de la persona que es, fue tremenda. El combate desde luego que no tuvo demasiado a comentar, pero al fin y al cabo lo que nos importaba era el resultado y poquita cosa más. Bobby Lashley, sin lugar a dudas, debería ser el elegido para acabar con la racha del gigante Homo. Un Homo que dio muy poca seguridad durante la lucha. Bobby Lashley se llevó algún que otro golpe que podría haber sido evitado si estuviese un luchador más seguro en el ring. Tras sufrir bastante durante todo el combate, el todopoderoso sorprendía al universo W aplicando el suplex a Homo. Y posteriormente un par de Spears, donde sobre todo la última fue la verdaderamente devastadora y la que le dio la victoria por cuenta de tres. A continuación se venía el combate sin reglas entre Sami Zayn y Johnny Knoxville. Una rivalidad que lleva trabajándose desde antes de Royal Rumble y que seguramente ha tenido mejor construcción que muchas otras. Fue sin duda la lucha más divertida de toda la noche, en cuanto a entretenimiento resultó perfecta. Me llamaban loco por tener hype por este combate y la verdad que no me equivoqué, lo disfruté al completo. Tuvimos golpes y caídas de todo tipo, también todo tipo de objetos. Además objetos a gran escala, como les gusta hacer a los chicos de Jackass. Desde mesas llenas de trampas para ratones, manos gigantes, incluso una trampa para ratones gigante que sería la verdadera protagonista. También tuvimos la aparición de varios miembros de Jackass durante la lucha que sin duda la hicieron todavía más divertida si cabe. Me hubiese gustado que ganase Sami Zayn, pero aquí realmente el ganador era algo completamente secundario. Y es que el pelirrojo quedó atrapado en esa trampa para ratones gigante y ahí Johnny Knoxville lo pudo cubrir con cuenta de tres. El siguiente combate era ese Fatal 4-Way por los campeonatos por parejas femeninos. Las protagonistas eran las siguientes, Queen Selena y Carmela, Rhea Ripley y Liv Morgan, Naomi Sasa Banks y Natalia junto a Shayna Baszler. La verdad que no logré conectar con la lucha en ningún momento, de hecho fue la única que me costaba estar pendiente al 100%. Resultaba caótica, desordenada y había demasiada diferencia entre las tres luchadoras que más brillaron y el resto de participantes. Sobre todo pienso que Rhea Ripley y Sasa Banks estaban jugando sin duda en otro nivel. Finalmente y tras un poco de dificultad, Sasa Banks y Naomi se llevaban la victoria, por lo que la jefa rompe esa racha negativa en el magno evento. A continuación se venía la lucha que más hype me hacía sentir antes del evento. Ese enfrentamiento uno contra uno entre AJ Styles y Edge. El cual por cierto tuvo una entrada completamente espectacular y digna de Wrestlemania. Personalmente me considero alguien con un gusto muy especial para las luchas. Y esta, a pesar de ser un nivel altísimo y con dos luchadores de super talla mundial, no encajaba demasiado con mi gusto personal. Fue bastante lenta, densa, con muchas pausas. Un combate de puro wrestling, el cual ha generado una gran división de opiniones y todas ellas completamente opuestas. O te ha encantado o ha sido todo lo contrario, básicamente. La lucha estuvo muy pareja en todo momento, con mucha técnica, pero creo que le faltó un punto de espectacularidad. Uno de esos spots que se acaban recordando con el paso de los años. AJ Styles lograría conectar el Styles Clash, lo que parecía darle la victoria, pero no. Porque una aparición de Damien Priest distrajo lo suficiente al fenomenal para que se comiese la Spear de Edge en el aire. Eso estuvo bastante, bastante bien. Honestamente hubiese preferido que el resultado no se diese por una influencia externa, en este caso Damien Priest. Pero la verdad que la unión entre Edge y el puertorriqueño pinta mucho más que brutal. Tengo muchísimas ganas de ver qué sucede esta noche en Raw. A continuación se venía sin duda la peor lucha de todo el fin de semana de WrestleMania. Un combate que solamente servía para homenajear a Biggie, quien en una situación normal, sin esa lesión en el cuello, hubiese tenido seguro una plaza en el magno evento. El combate sería corto, irrelevante, y el árbitro se distrajo lo suficiente para que con un poco de trampas de sus rivales, el New Day cayese derrotado por cuenta de tres. WrestleMania no es solamente grandes combates, sino también momentos mágicos que quedan en la historia para siempre, y la lucha entre Pat McAfee y Austin Theory iba a ser precisamente eso. El protegido de Vince McMahon entraba junto al mandamás, quien no solo estuvo presente observando la lucha, sino que acabó siendo el verdadero protagonista de la noche. El combate estuvo bastante parejo. Honestamente pensaba que lo buquearían con un dominio claro del comentarista y una victoria al final de Austin Theory, pero fue todo lo contrario. La joven promesa de W.W. fue quien llevó la sartén por el mango durante todo el combate, aunque sin demasiada fortuna. Porque mediante un rol pin, Pat McAfee se llevaba la victoria por cuenta de tres. Tras la lucha, el comentarista retaba a Vince McMahon. Y sí, amigos, el mandamás tenía un nuevo combate en WrestleMania con nada más y nada menos que 76 años. Esto humillaría como quería a Pat McAfee, que con un poco de trampas de Austin Theory caería derrotado contra el mandamás. La cosa no terminaba aquí, porque sonaban los cristales rotos. El archienemigo de Vince McMahon aparecía. Stone Cold Steve Austin todavía no había terminado su fin de semana en Texas. Este aplicaría un stunner primero a Austin Theory y luego a Vince, siendo sin duda este último el peor stunner que yo he visto en mi vida. Y por último, Pat McAfee también se sumaba a la fiesta recibiendo el tercer stunner para arreglar un poquito lo sucedido con Vince McMahon. Puro fanservice que la verdad agradecí muchísimo, me encantó. Llegábamos ahora sí al evento central de esta segunda noche de WrestleMania 38. El combate que despedía el fin de semana, la unificación del campeonato de WW y el universal entre Roman Reigns y Brock Lesnar. O lo que WW le llama el combate más grande de toda la historia. Ha habido muchísima polémica por el nivel de este combate y personalmente creo que no estuvo a la altura de todo lo que la empresa ha sacrificado para crearlo. Pero también pienso que era imposible de imaginar una lucha de 25 o 30 minutos como muchos fanáticos estaban reclamando. Estaba claro amigos de que eso no iba a suceder. La lucha no tuvo prácticamente ningún momento de estos que vayas a recordar, yo que sé, de aquí 5 años. Y sigo pensando que terminó antes de lo previsto por la llave de su misión por el Kimura de Brock Lesnar. El cual destrozó el brazo del jefe tribal y posteriormente este cerraba la lucha muy fácil con una spear. Digo esto porque Brock Lesnar cierra demasiado el candado Kimura y el brazo de Roman no termina bien. Incluso al final tenía dificultades para levantar los dos títulos una vez ya había ganado el combate. Quitando eso y pese a que no soy partidario de la unificación, la imagen del jefe tribal con dos títulos es oro puro. Transmite grandeza a más no poder. Y con esto chicos se cerraba no solo la segunda noche de WrestleMania 38, sino el fin de semana más importante de WW en 2022. Llegábamos a este fin de semana de WrestleMania con las expectativas bastante altas en la segunda noche y todo lo contrario en la primera. Y fíjate que a veces la vida sorprende porque yo creo que ha sido lo opuesto. La primera noche fue sólida prácticamente de principio a fin y esta ha estado muy entretenida, ha tenido buenos combates, momentos a recordar. Pero creo que no ha sido tan sólida, ¿no? Han habido algunos puntos ahí que han flaqueado un poquito más. Aún así yo me lo he pasado muy bien, en general creo que ha sido una buena noche también, no a la altura de la otra que fue excelente. Esta ha sido buena y ya. Y mi nota va a ser bastante decente, va a ser un 7 sobre 10 para la segunda noche de WrestleMania 38. Y vosotros panitas dejadme en comentarios vuestra calificación del evento y si queréis una de las dos noches al conjunto. Por mi parte panas, dejo el vídeo por aquí, espero de corazón que os haya gustado. Si todavía no sois suscriptores del canal, os animo a suscribiros activando la campana y oye, se agradece mucho un fuerte like. La verdad que a lo mejor la gente de Latinoamérica no lo entiende, pero llevo dos noches acostándome a las 6 de la mañana, levantándome pronto para traeros el resumen lo más temprano posible y sinceramente no puedo estar más cansado. Pero es lo que tiene el fin de semana de WrestleMania y la verdad que no puedo disfrutar más de ello. Antes de irme, como siempre, recordad que tenéis abierta la membresía del canal. En la descripción de este vídeo tenéis un enlace donde con tan solo un par de clics ya estaréis dentro de la membresía y disfrutando de un montón de ventajas exclusivas solamente para los miembros. Entre ellas, participar en sorteos todos los meses. Y la verdad, chicos, que no puedo estar más agradecido con todos aquellos que apoyáis mensualmente el contenido, ya que es gracias a vosotros que puedo seguir creándolo todos los días aquí para el canal. De corazón, muchísimas gracias. Y ahora sí, pana, me voy, pero no veo mañana o seguramente más tarde con un nuevo vídeo aquí en el canal. Antes de irme, como siempre, te dejo por aquí el resumen de la noche 1 por si te lo perdiste. Y también te voy a dejar el botón de la suscripción para que cliques y te unas a la familia. Y sin más, chicos, que tengáis un muy buen día. ¡Un saludete! ¡Y adiós!